saludos amigos y amigas de youtube mi nombre es juan david romero de aerografía juandarte y el día de hoy llegamos a un nuevo vídeo como verán amigos me encuentro frente a un nuevo muro que vamos a comenzar a pintar así que quiero comentarles un poco acerca del proceso y la realización de este mural como podemos apreciar mi gente ya el mural está con una base blanca y también la pared se ha restaurado antes de pintar ya que era una pared bastante dañada quiero ponerlos en contexto y mostrarles dónde se va a realizar el mural me encuentro en tenjo cundinamarca en este sector llamado las palmas como ven mi gente este es un sector poco transitado y lo que se busca con este mural es cambiar la imagen de esta cuadra y de este sector vamos a embellecer este lugar con este mural ahora les quiero comentar acerca de la temática que voy a trabajar en este muro dentro de las ideas que se me habían ocurrido pensé en la bicicleta ya que a nivel mundial la bicicleta se utiliza como medio de transporte para ir a nuestros trabajos para hacer deporte para cargar mercancía para llevar niños a los colegios y muchas otras labores que gracias a la bicicleta las podemos realizar este mural se realizó con personas de la comunidad que quisieron participar uno de ellos es javier aquí me encuentro con javier bien y aquí estamos ya pues listos para comenzar a darle que son los primeros trazos los primeros tonos de color entonces ya nos vemos y que empiece el vídeo bueno mis amigos y nos tocó irnos a escampar porque miren con este clima no se puede trabajar más ya nos vemos buenos días buenos días amigos ya pues como el día de ayer continuó lloviendo entonces hasta hoy nos volvemos a ver así que la idea es terminar ese fondo de rojo y continuar avanzando aplicando colores vamos a esperar el día de hoy a ver quién llega para colaborarnos los amigos pues el día de hoy llegamos al día 3 de estar pintando nuestro mural lo que voy a continuar es cubriendo ya la última esquina que nos falta por aplicarle color para así pasar ya a los personajes así que vamos a pintar buenos días amigos llegamos al día 4 de trabajo y el día de hoy como verán ya tenemos todo el fondo de nuestro mural y la idea de hoy es ya continuar con esta parte de arriba ya empezando a hacer los detalles así que vamos a comenzar el día de hoy con toda la energía y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno mi gente y llegó la hora de barnizar. Gracias. 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 Gracias.